Este 20 de noviembre la UNICEF y el mundo entero celebran el Día Mundial de los Niños. Para cada niño y niña, mejores oportunidades. Derecho a la salud, derecho a la educación. Queremos también invitarlos desde Dancing with the Stars, porque queremos retar al señor Michael Jordan para que Sevista de Azul firme la petición, como todos lo estamos haciendo acá, rápidamente, donde dice firmar la petición, firmar la petición. Y todos nos unamos este 20 de noviembre por nuestros niños y niñas a nivel mundial. ¡Gracias!